Oración a San Rafael Arcángel Amado Padre Celestial, así como tú enviaste al Arcángel San Rafael a quitar la ceguera de Tobías, también hoy te pido, Padre Celestial, que envíes al Arcángel San Rafael a traer sobre mí tu medicina divina, para recibir la curación en mi vida. En este momento presente en oración la afección que le está quejando. Venzan Rafael ahora mismo y toma estas peticiones. En este momento diga en voz alta lo que desea alcanzar para su vida, su casa, su familia, su empresa a través de esta oración. Creo en este momento que mis oraciones han llegado hasta el trono del Altísimo, así como tú dijiste a Tobías. Cuando tú y tu nuera Sara oraban, yo presentaba ante Dios vuestras oraciones. San Rafael, tú eres el que presenta todas las oraciones que hacemos a Dios, por eso hoy te pido que me ayudes en esta angustia que estoy atravesando. En este momento entregue todas sus preocupaciones a Dios para que San Rafael las presente ante su majestad. Confío en la palabra bendita que dice, Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que presentamos las oraciones ante la majestad de Dios. A ti San Rafael, Dios te ha confiado la misión para ayudar a todos los que están oprimidos por el maligno, por distintos espíritus. Te entregamos a... Diga el nombre de la persona o sitios que quiere que sean liberados. Así como tú liberaste a Sara y ataste los demonios que la atormentaban, también hoy quiero que ates y encadenes a cualquier espíritu que esté oprimiendo mi vida personal y mi mente. Cuando lleguen pensamientos negativos en mi corazón, cuando sienta rabia y muchas veces deseos de venganza hacia personas que me han hecho daño, que me causaron heridas con sus palabras y actitudes, llenando mi corazón de resentimientos y odios. En este momento entregue esa persona a Dios. San Rafael, hoy te recibo y te acepto como el enviado de Dios a mi vida. Cambia mi tristeza en alegría, mis temores en confianza en Dios, mis angustias en paz. Quita toda opresión del maligno que esté robando mi paz interior. San Rafael, también hoy quiero que tú ates todo demonio que quiera perturbar la paz en mi hogar. En estos momentos entregar todo aquello que robe la paz en su casa. San Rafael, así como tú protegiste a Tobías de todo mal y peligro y ayudaste a recuperar la plata, hoy también te suplico que conmigo hagas lo mismo. Protege mi economía. Entregar en este momento su problema financiero. Confío en que enviarás un ejército de ángeles alrededor de mi economía para proteger mis bienes materiales. Te entrego a mis hijos. Para que los cuides de las malas amistades, del fracaso, de las decisiones equivocadas, de la calamidad, de cualquier trampa del demonio. Te pido por ellos para que siempre hayan ángeles alrededor de su caminar y siempre estén rodeados de personas sabias, buenas, desinteresadas, que solo quieren el bien de ellos. Personas que los orienten siempre por el buen camino con su ejemplo. San Rafael, hoy te entrego a mis hijos. Diga sus nombres. Para que tú siempre los ayudes y acompañes en las distintas situaciones de su vida, adversidades, tentaciones, decisiones y peligros. Que cuenten con tu compañía hasta el último día de sus vidas. Te suplico San Rafael que así como Dios te envió para cumplir la misión de casar a Tobías, también hoy te entrego a mis hijos. Diga sus nombres. Para que tú proveas el esposo o esposa que Dios haya destinado para ellos. Si sus hijos son pequeños, también ore desde ya por sus hogares. Y si son casados, también pídale a San Rafael que llegue a sus hogares y traiga sobre ellos las bendiciones del cielo. Te entrego mi vida, mi casa, mis bienes, para que siempre estén protegidos de todo mal y peligro hasta el día de mi muerte. Me apropio de tu palabra que dice, dirijo la mirada hacia los montes, ¿de dónde llegará mi ayuda? Mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Salmo 121.1 Confío en tu promesa, Señor, que dice, No te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa. Salmo 91 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Rafael Arcángel, ven a nuestro lado, lucha y ruega por nosotros. Amén.